Muy buenos días, ya estamos aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. Hoy es jueves 22 de septiembre, son las 11 de la mañana con 2 minutos, desde las instalaciones de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Maestro Alejandro. Hola, qué tal, muy buenos días, bienvenidos a esta segunda emisión de DGES TV, TV Aprendiendo. Con historias en nuestra voz, donde el propósito es escuchar a los alumnos de escuelas secundarias técnicas, contándonos historias interesantes. Y vamos a iniciar, con qué vamos a iniciar, con las niñas. Pues qué les parece que presentamos a la guapa, tenemos una guapa el día de hoy, cómo estás, cómo te llamas. Hola, mi nombre es Osmara Plaza. También hay feos, ni modo, a ver por acá. Yo me llamo, muy buenos días, yo soy Nuretin Tarkan y pues estamos aquí con ustedes. Y por allá. Buen día a todos, mi nombre es Andrés Díaz. Bueno, gracias Andrés, Osmara, Nuretin. Maestro Alejandro, ¿qué tenemos el día de hoy? Pues vamos a hablar sobre nuestras raíces, una leyenda muy hermosa que habla sobre la formación de dos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Sí, Osmara, nos vas a ayudar con la lectura de la leyenda, por favor. Gracias, profesor. Iztaccíhuatl era una joven princesa, la cual estaba enamorada de Popocatépetl, un joven y talentoso guerrero. Los dos jóvenes habían decidido casarse y ya habían iniciado los preparativos para su boda. El emperador y padre de Iztaccíhuatl estaba de acuerdo con esta boda, por lo que había aumentado la alegría de su hija. Unos días antes de la boda de los dos jóvenes, una de las ciudades del imperio fue atacado por uno de los enemigos del emperador. Cuando él se enteró, mandó a Popocatépetl junto a su ejército para defenderse de sus enemigos. Unos días después, un guerrero que estaba enamorado de Iztaccíhuatl acudió con el emperador y le dijo que Popocatépetl había muerto. La princesa, al escuchar esto, corrió a su cuarto y ya no quiso volver a salir. Al día siguiente, los sirvientes la encontraron tirada en el piso. Ese mismo día, Popocatépetl regresó victorioso de la guerra, pero su alegría fue corta, ya que rápidamente se enteró de lo sucedido con su prometida. Popocatépetl decidió llevarse el cuerpo de su amada a lo más alto de la montaña. Ahí decidió velarla. Los dioses, al darse cuenta del gran amor de los dos, decidieron unirlos para siempre convirtiéndolos en volcanes. Yosmara, qué hermosa la leyenda que nos cuenta de la formación de estos dos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Muchas gracias a nuestros jóvenes participantes. Quiero presentarlos, por favor, pónganse de pie, gracias a ellos. Siempre las guapas, vente por acá. ¿Cómo te llaman? Yoselin. ¿Y por acá el guerrero? Y Dayron. Dayron para gozo. Yoselin y Dayron, también alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Yoselin, ¿qué se siente traer esta ropa? No sé. Representar a los antiguos. Representar a los antiguos. ¿Y para ti qué se siente ser un guerrero? Pues un orgullo representar nuevamente a mis orígenes indígenas. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún saludo que quieran enviarle a alguien que los esté viendo, escuchando? No. ¿A nadie, a un novio? No. Nada. ¿Por acá Dayron? A mi hermana, Leslie Samantha. A su hermana Leslie Samantha. Bueno, Yoselin y Dayron, pues gracias. Los invitamos a que vayan por allá a continuar con este amor de leyenda. Maestro Alejandro, ¿qué tenemos a continuación? Ok. Gracias por esta hermosa leyenda. Continuamos con un hermoso poema. Por favor. Por encima de la noche, su gigante flecha lanza, el triunfalvo Pocatépetl, en su ascensión y espejismo de oro, sueñan en la alegre lontananza. Tal se eleva la angustia más profunda, la esperanza y la vida se decora con mirajes e ilusión. Ellos saben los tormentos de las razas ya vencidas, que formaron parte a la sombra de su mole colosal. Un imperio con florestas por jardines, cual los druidas, cuando vieron a las almas de aquella águila tendidas. Recogerse en las riscosas esmeraldas de un opal. ¿Qué feroz huishilopostli, qué aguizol de mano aviesa, sobre el istasíhuatl tendió pálida y sin vida, a la virgen ignorada que en sus hielos quedó presa? ¿No serás el trágico símbolo de una raza, la princesa que insepulta entre sus riscos para siempre está dormida? Muchas gracias Andrés. Oye, si no mal recuerdo, esta se llama Leyenda de los Volcanes. Préstenle un micro, por favor. ¿De quién es? Se llama Leyenda de los Volcanes y es de Rafael López. Rafael López, un autor mexicano que escribió esta hermosa poesía, bueno, esto fue un fragmento y que, bueno, no es tan conocida, a pesar de que ya tiene un centenario de su publicación, es más conocida la de José Santos Chocano. Pero creo que al respecto iba a platicar algo, Maestro Alejandro, sobre lo que acabamos de presenciar. Sí, claro, es muy interesante esta leyenda y para esto me va a ayudar Tarkan. Bien, es interesante saber también el contexto histórico en el que se desarrolla esta leyenda. Decía Osmara en algún momento que este guerrero, Popocatépetl, salió para combatir y participar en una lucha. Iztazíhuatl era una princesa, hija de un cacique de los tlaxcaltecas. Sabemos o se sabe que los tlaxcaltecas eran enemigos de los mexicas, entonces al salir Popocatépetl de esta ciudad, de Tlaxcala, de este pueblo, pues se enfrenta con estos personajes, los mexicas. ¿Por qué razón había una pugna entre los mexicas y los tlaxcaltecas? Los aztecas, los mexicas tenían control parte del sur y centro de Mesoamérica y obligaban a los demás pueblos a pagar tributo. Esto es muy interesante porque cuando llegan los españoles, los españoles les sirven de esta manera para poder aliarse a los pueblos y así derrotar a los mexicas. Sí, muchas gracias profesor y a todos mis compañeros que han participado ahora y a mí me gustaría saber si ellos fueron en realidad mexicas o aztecas. Bien, hay aún una confusión, una malinterpretación de que si son aztecas o si son mexicas, la palabra azteca se deriva del pueblo de Aztlán, de donde provenían los mexicas, es por eso que se le denomina como aztecas, Aztlán. Mexicas es el nombre oficial que se le puede referir a esta cultura muy importante. También quiero mencionar, porque aquí hay mucha relación con las asignaturas de historia y español respecto a la leyenda. Maestro Ábrego, ¿qué nos podría decir sobre la leyenda? Porque creo que el poema más que nada se desarrolla en una época del modernismo. Bueno, efectivamente corresponde a un poeta modernista, pero fíjate que aquí Osmara sabe del tema. Entonces, ¿nos puedes ayudar Osmara? ¿Qué corresponde en cuanto a los poetas modernistas? Bueno, dentro del modernismo tenemos una época en la que se quiere ver temas precisamente como el indigenismo, que es donde encaja exactamente esta poesía o este fragmento del poema y que nos narra también cosas fantásticas. Están queriendo salir de los lugares cotidianos para irnos a algunas partes, pues que a lo mejor están fuera de la realidad, como es el hecho de que estos dos guerreros, o bueno, este guerrero y esta princesa azteca o mexicas, como dice el maestro Alejandro, pues se conviertan en los dos maravillosos volcanes que adornan lo que es el Valle de México. En esta época se acostumbra a que se hable del amor, se acostumbra a que se hable de temas indígenas, se busca en un momento dado exaltar, pues lo que es nuestro participación, particularmente en lo que es el modernismo latinoamericano. Ok, yo quisiera preguntarle a los chicos, qué tan importante es para nosotros saber las leyendas de nuestro país, ¿quién quiere contestar? Bueno, es muy importante saber sobre nuestras leyendas y historias que han pasado en nuestro país, porque de acuerdo con eso sabemos más sobre nuestro país, sabemos más sobre nuestra historia, nuestras raíces y cómo es que va cambiando poco a poco el territorio en el que vivimos y sus hermosas leyendas, porque son hermosas y bueno, eso sería todo de mi parte. Yo creo que es importante saberlo porque, como lo dijo ya mi compañero Nuretin, es importante saber sobre nuestras leyendas que son parte de nuestra historia, que nos pueden enriquecer más y como ya lo dije, saber más sobre ellas, porque son también hermosas, no sé si mi compañero quiere decir algo, comentar algo. Bueno, a mí me parece de igual manera algo muy importante para tener una idea de nuestras propias raíces, para tener una idea de lo que se llamaba antes por decir arte, por decir la poesía, por decir la poesía, para tener una idea de qué tan drásticos fueron los cambios en cuanto a la llegada de los españoles. Fíjense, Fíjate Andrés, a propósito de lo que mencionas de la llegada de los españoles, pues aquí hay un dato muy interesante, cuando vimos a Jocelyn y a Dairon portando los atuendos, ojo porque muchas veces nos dicen, oye mira qué bonito disfraz, no es disfraz, son nuestros atuendos. Cuando vimos portando estos atuendos, si no falla Maestro Alejandro, son vestuarios aztecas, atuendo azteca. Muchas veces nos confundimos cuando los vemos que traen una especie de faldilla, que traen camisa, que traen calcetas, que traen guaraches y los ubican como que es lo mismo, no, ellos podríamos llamarlos o identificarlos como concheros. Bien, esto a colación respecto a lo que decía Andrés, porque dice la llegada de los españoles. Bien, musicalmente nosotros teníamos instrumentos de percusión y lo que son las zonajas, pero con la llegada de los españoles se incorpora un elemento muy importante a nuestra cultura musical, las cuerdas. Y es que ellos traen la mandolina para acompañar sus cantos y pues nuestros indígenas ven la mandolina, pero para ellos y como creo que es lo correcto, la música era algo sagrado, no encontraban algo sagrado en ese instrumento y encuentran por ahí un animalito que se parecía a la concha de la mandolina y que es el armadillo. Entonces ellos con las conchas de los armadillos empiezan a crear sus propios estilos de mandolinas y los llaman como lo que es concha y viene que, pues ya que con la llegada de los españoles se implementan algunas cosas en cuanto a la ropa, además de danzar, tocan ese instrumento y de ser danzantes aztecas pasan a ser danzantes concheros. Entonces hay una parte importante, por ejemplo, dentro de la danza y a propósito de la llegada de los españoles, es que decía Andrés, si nosotros oímos la música sin cuerdas, pues podríamos estar hablando de danzas aztecas y si oímos música con cuerdas, pues podríamos estar hablando de danzas de concheros, aunque después ha habido otras divisiones. Maestro, yo estoy hablando de la música, pero con la conquista, ¿qué otra cosa nos afecta? Bueno, tras la conquista de México, México-Tenochtitlán subió grandes transformaciones políticas, sociales y económicas. En cuanto a las políticas, bueno, la organización política que tenían los antiguos mexicas y que se sustituyó por la organización de los españoles. Cabe resaltar que, bueno, se dice mucho que gracias a esta conquista a nosotros los mexicanos nos civilizaron, pero es incorrecto, ya aquí en México, en Mesoamérica ya existían culturas civilizadas con organización política, organización social, económica y tenían diferentes tradiciones y costumbres. ¿Algo más que desea agregar, maestro? Bueno, yo tenía una pregunta porque fíjate que escuchando a Osmara, Osmara, cuando leías tu leyenda, decía que Iztazíhuatl era quién? Iztazíhuatl era una joven princesa. ¿Hija de quién? Hija del emperador. Hija del emperador, maestro, eso es correcto. Bien, se dice mucho que México-Tenochtitlán, los mexicas, los aztecas fueron un imperio, eso es incorrecto ya que después de la llegada de los españoles, al ver la organización de los mexicas, les dominaron como un imperio, es incorrecto porque el imperio es un término que viene de Europa y no es un término que se originó tal cual aquí en Mesoamérica. Entonces, ¿cómo deberíamos de llamarle? Cultura, culturas prehispánicas, cultura mexica, cultura azteca, perdón, mexica. Mexica, pues bien, estamos a algunos minutitos casi de terminar, no se siente pero el tiempo se va volando. Empezamos con la huepa, Osmara, algo que quieras tú decir a alguien, a quien quieras enviar un saludo. A nadie. A nadie, acá está como la que se murió de amor, ni quien la quiera. Papá, mamá, hermana, novio, amigo. Pues un saludo a mis papás y a mi familia, nada más. Gracias, Andrés. No, yo no tengo algo. Tampoco. No, 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 no. Bueno, yo solamente le quisiera enviar un saludo si me están viendo mis papás y algunos amigos que tengo y muchas gracias por vernos y seguirnos este día. Gracias. Maestro Alejandro, ¿por qué es importante que nosotros estemos conscientes de nuestras raíces? Yo creo que es algo que no debemos perder, no es algo muy bonito retomar todas las tradiciones y costumbres de nuestros antiguos ancestros. Hoy en día pues ya sustituimos todo eso por nuevas tecnologías, nuevas vestimentas, nuevas formas de pensar, nuevas música, entre otras cosas y es necesario tenerlas presentes porque somos mexicanos, entonces independientemente de que nos hayan conquistado los españoles, que tengamos costumbres españolas, africanas, asiáticas, siempre seguiremos presentes y llevando a cabo lo que nos corresponde a nosotros. Oye, ahora de que mencionabas esto, ¿qué pasa cuando escuchamos nuestro huehuetl, nuestro teponastle, la flauta, la chirimía, mezclados con música electrónica? Bueno, tú y yo una vez ya lo habíamos discutido en algún momento, en la mezcla entre la música electrónica y los instrumentos prehispánicos, pues es algo muy diferente, cabe resaltar que los instrumentos prehispánicos combinados con algunos sintetizadores, la música electrónica pues ya no se escucha igual, es hermoso escuchar los instrumentos prehispánicos tal cual, sin ninguna intervención, sin ninguna mezcla de otro tipo. Bueno, pues muchas gracias, no se les olvide darnos like, nos pueden descargar en la página de YouTube, encuéntranos en el canal de GEST Media y maestro, algo para terminar. Pues que no se les olvide escucharnos en The GEST Radio, que es tu radio en Érase una voz a las once y media los días lunes. Los días lunes y bueno, esto es una producción, historias en nuestra voz de GEST Media, bajo la dirección del licenciado Manuel Salgado Cuevas, a quien como siempre agradecemos la oportunidad de estar aquí, en colaboración con la escuela secundaria. Técnica número 6 y bueno, un saludo a todos los maestros, alumnos de la técnica 6. Y agradecimiento a nuestro director, el ingeniero Mario Espinoza Caffi, nuestros subdirectores, personal docente, administrativo y de servicio. Y como les comentaron, no se pierdan las descargas de este programa, es la segunda emisión, nos vamos a ver quincenalmente, los días jueves a las 10.40 de la mañana, hoy se nos hizo un poquito tarde, pero es que había tráfico. Sí, pero nos vamos a ver por aquí, nosotros regresamos el día… qué falta de memoria tengo yo, bueno, el primer jueves de octubre estaríamos por aquí. Muchas gracias, esto fue Historias en Nuestra Voz, maestro, hasta luego. Hasta luego. Historias en Nuestra Voz Historias secundarias técnicas por la superación de México, México, México. Gracias. 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 Gracias.